¡Suscríbete al canal! 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 Por mis problemas y mis cosas Voy al psicólogo y tal Y hablando de lo que me comenta el psiquiatra y el psicólogo Hablando de eso Yo comento mi experiencia Lo que me comentan, lo que me dicen Lo que tengo que hacer Yo comento lo mío Lo que me comentan que tengo que hacer Cómo tengo que reaccionar Y yo pensando Digo Por eso es que esta mujer no reacciona normal Esta mujer reacciona como si Estuviera esquizofrenica Es que la esquizofrenia es una enfermedad chicos Pero si me parece que sea esquizofrenico No La esquizofrenia es una enfermedad Y es una enfermedad grave chicos No es una enfermedad suave Ni mucho menos Es una enfermedad grave ¿Sabéis? O sea O sea O sea Sinceramente No puedes andar Todo el día Andando todo el día señora Molestando a todos los vecinos Molestando a todo el mundo Fastidiando a todo el mundo Porque al final un día La van a responder Y no me gusta que ya la respondieran Pero Sinceramente Lo que no pueden andar Es todo el día Fastidiando a todo el mundo ¿Sabes? No puede Porque es que Es que Es que la vida no es así ¿Sabes? Bueno Ande tranquilo No se metan en líos Relájese Piensa en las cosas Piensa en las cosas Que las cosas están para pensar Así que pensarlas Y luego Soltarlas por la boca Soltarlas por la boca ¿Sabes? Yo voy a Queda otra Voy a psicólogo Bueno Yo voy a psicólogo Ahora no voy Sinceramente Pero Las cosas hay que Pensarlas y luego Decirlas No puedo soltar Lo primero Si te paso por la cabeza ¿Yo qué voy a arreglar Una puerta? ¿Yo qué voy a arreglar? ¿Que me va a costar A mi dinero el qué? ¿Que me va a costar La ruina mía el qué? Amiga Amiga señora Si yo no tengo ingresos ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que a mí me va a costar Mi dinero Si yo no tengo ingresos Yo no tengo nada de ingresos Nada Cero ¿Qué ingresos me va a costar? Señora Piense un poco las cosas Por favor Piense un poco las cosas Porque Piense un poco las cosas Porque Senualmente No sabe lo que está hablando ¿Sabe? No sabe lo que está hablando No puede decir Te va a costar el dinero Te va a costar no sé qué Te va a costar no sé cuánto O sea ¿Qué me va a costar Si yo no tengo ingresos Señora? ¿Sabe? Si yo tuviera ingresos Yo podría decir Pues puedo pagar esto o lo otro Depende de mis ingresos Y mi cantidad de ingresos ¿Vale? Pero aparte Lo que se rompe En una comunidad de vecinos No lo pagan Los vecinos Como tal Lo paga Como la digo Lo paga Una empresa Que tiene contratada Esa comunidad La empresa que tenga contratada Esa comunidad Es quien paga Las cosas que se rompen En la comunidad ¿Sabe? No lo paga como tal La comunidad Ni la gente de la comunidad Lo paga la empresa Por eso se paga La comunidad Y la man comunidad Porque lo paga La comunidad Que en este caso es Tal, tal, tal No me cede el nombre Para no comprometerlos No sé si ya lo he dicho No me acuerdo Pero Lo paga Esa empresa ¿Vale? Eh Bueno Sinceramente No puede usted Cuestionar Que yo No, cuestionar no Afirmar que yo voy a pagar algo Como le he dicho En este vídeo Cara a cara Prácticamente No puede usted decir Que yo voy a pagar algo Porque eso no lo pago yo Lo paga la comunidad Que para eso Nosotros Y todos los vecinos Tirando para abajo Todos Pagamos comunidad Entonces Gracias por ver el video